Hola, hola, buenas noches. 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 Pero ya estamos por aquí, así que vamos a dar inicio. Gracias por la espera, por estos minutitos de espera que me hicieron. Y vamos a comenzar ya porque tenemos bastante teoría que ver este día. Recordarles que hoy vamos hasta las 9 y media, siempre se va a cumplir la hora de trabajo y que mañana siempre vamos a horario normal de 8 a 9. Ya la otra semana vamos desde lunes hasta el jueves nada más, lunes, martes, miércoles de 8 a 9 y el jueves siempre de 8 y media, 9 y media y estaríamos finalizando el módulo número 1. También recordarles que ahí está el laboratorio que tenían que hacer, el laboratorio 1 y mañana pues hay que hacer un laboratorio 2 o si pueden hacerlo ahora pues sería mejor para que no se les vayan acumulando y que vayan ustedes cambiando su porcentaje de entrega. También recordarles que la asistencia es importante, por ahí ahora me mandaron a mí algunos lineamientos y sí es importante que ustedes cumplan con su conexión para que no vayan a tener ningún inconveniente a la hora de la entrega de su certificado del primer módulo. Me explicaban que les van a entregar dos certificado, entonces el módulo 1 y el módulo 2, para cuando terminemos el módulo 1, invitarlos a que sigan con el módulo 2 que complementa. Y la verdad es que todos los contenidos que se ven en el módulo 2 sí son necesarios para complementar esta parte del marketing digital. Voy a compartirles en pantalla, hoy vamos a ver el tema 2 y 3 que habla de las 4P de marketing y también su aplicación, que decíamos el día de ayer que teníamos que haber visto la parte inicial, pero no hay problema porque los dos temas se amarran, entonces eso nos permite que podamos verlo en una sola clase. Igual, si no lo llegásemos a terminar, mañana tenemos tiempo para verlo y mañana vamos a estudiar el marketing tradicional versus el marketing digital, ahí ya lo vamos a hacer haciendo un versus porque por supuesto ya vimos la parte principal introductoria de qué es marketing y su evolución y vimos sus funciones, entonces sus antecedentes y todo eso, entonces ya mañana que vamos a ver la parte digital, ya vamos a poder hacer ese comparativo, esa parte del versus. Les voy a compartir en este momento pantalla para que demos continuidad al tema. Me dicen que no se me escucha, me confirman si se me escucha alguno ahí, no sé si es mi compu o es... Me escucha, sí, ok, gracias. Bien, aquí les muestro pantalla, gracias, aquí estamos. Bien, vamos con esta parte. Lo primero que tenemos que saber del marketing mix, bueno, primero... Ay, espérenme, se me trabo esto. Ahí estamos. Primero, saber que la 4P del marketing o marketing mix es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que saber, digamos, una parte introductoria de este tema, en donde explica que el marketing mix tiene como objetivo también analizar el comportamiento de los mercados y de los consumidores, que tiene mucho que ver con el concepto principal que vimos el día uno de qué es marketing. Esto lo hacen para generar acciones que busquen cómo retener, que busquen fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. Entonces, el marketing mix viene siendo un concepto que se utiliza para definir todas las herramientas y todas esas variables que están a la disposición de los responsables del marketing. Digamos que en el mundo digital, la estrategia del marketing mix consiste ya en como la adaptación del producto, del precio, de la plaza y de la promoción, pero al contexto digital. Y por eso es que han aparecido como las nuevas P del marketing que también las vamos a ver ahora. Entonces, es tan cambiante, fíjense bien, cómo el consumidor actualmente, el marketing mix tiene un enfoque que, digamos, replantea preguntas sobre el mercado y el consumidor. Y estas preguntas, pues vienen generándose como, tales como, por ejemplo, qué necesidades tienen mis clientes, cuál es el coste, digamos, de satisfacción de mis clientes y qué retorno me va a dar dicha satisfacción. O sea, cuál va a ser el retorno de la inversión de dicha satisfacción. ¿Qué canales de distribución son los que más me convienen como empresa y cómo y en qué medios lo voy a comunicar? Entonces, cuando yo me hago estas cuatro preguntas, me doy cuenta que estoy abarcando las cuatro P del marketing mix, las principales por lo menos. Ahora, perdón, ya no es viable, fíjense bien, fabricar el producto para posteriormente intentar venderlo como se hacía antes. Cuando hablamos ayer de la evolución del marketing, hablábamos de la primera etapa que era solo producir y producir y la segunda etapa solo era vender, vender. Eso ya no es viable. Eso es al contrario. Ahora es necesario estudiar bien las necesidades de nuestros clientes y así entonces desarrollar el producto para ellos, que sí les logre solucionar esa necesidad. Entonces, el marketing mix está compuesto en su totalidad de estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las cuatro P, que sería el producto, el precio, la plaza y la promoción. Dentro de la promoción, abarca la publicidad. Entonces, ahora bien, hay que, ahora ya hablando un poquito sobre esta parte introductoria, acá en pantalla les voy a mostrar, por ejemplo, esta parte, digamos, con el marketing, este grafiquito lo que nos dice es que con el marketing, ¿qué se logra? Se detectan necesidades y se desarrollan productos. Esto, cuando ya lo logro hacer, cuando ya desarrollo el producto, miren que indica la flechita. ¿Qué voy a hacer? Satisfacer las necesidades que detecté con el desarrollo de este producto. Es decir, lo voy a desarrollar pensando en esto para lograr la satisfacción del cliente. Ahora, en las estrategias de marketing, que ayer hablábamos de esto también, que me decían, y el marketing estratégico es lo mismo, no es lo mismo. Miren, en la parte del marketing estratégico o de las estrategias de marketing, esto no es que sea algo diferente, sino más bien es un plan. Es un conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos del negocio. Estos objetivos se plantean, pues, cuando ya tenemos definido qué voy a vender y a quién, y entonces ya yo digo, bueno, si voy a vender esto y ahí se lo voy a vender a estas personas, planteo mis objetivos y así diseño las estrategias para lograr cerrar estos negocios. Entonces, para definirlo, se debe concretar el mercado objetivo, se debe determinar el posicionamiento de la marca o producto, y se debe diseñar la mezcla de marketing adecuada para cada segmento de mercado. Es decir, cuando habla de la mezcla adecuada, está hablando de marketing mix. O sea, si yo ya tengo definido mi producto y ya tengo definido mi mercado, entonces ya puedo hacer una determinación de precio y ya puedo lograr ver dónde lo voy a distribuir, qué abarca la plaza y cómo lo voy a promocionar para hacer llegar mensaje al cliente que escogí, o sea, al mercado objetivo. En el siguiente gráfico podemos ver una formulación de las estrategias. Primero se hace un análisis de marca, conocer a mi cliente, conozco a la compañía, conozco a los competidores, conozco a mis colaboradores, y todo esto lo pongo en un solo contexto. Ya cuando ya tengo yo todo este análisis, entonces yo ya digo, bueno, selecciono el mercado objetivo, empiezo por medio de la segmentación de mercado, y luego que ya tengo esa segmentación, empiezo a hacer el posicionamiento del producto. Basado en esto, busco aplicar la mezcla, que es el marketing mix, encuentro el producto, determino su precio, busco dónde lo voy a distribuir y cómo lo voy a promocionar. Y después de eso, pues ya viene entonces el tema de la adquisición de clientes, es lograr retener a los clientes cumpliendo con todos los beneficios que el cliente necesita para cubrir, valga la redundancia, sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo en esta creación de producto? Crear valor, capturar valor y sostener ese valor. ¿Qué quiere decir? Que el precio que yo le ponga a ese producto debe de cumplir con todas las expectativas del cliente. Es decir, yo no sé si ustedes como clientes han dicho alguna vez o han escuchado o decirlo, pero creería que todos alguna vez lo hemos dicho, la frase típica de, no, eso no vale lo que piden, ¿verdad? Te estamos viendo un producto y decimos, no, para lo que es eso, ay, no, qué caro, decimos, vea, y ocupamos la palabra caro. Entonces, realmente a veces hay que ponernos a pensar, ¿realmente el producto está caro o yo no lo puedo pagar? Porque son cosas bien diferentes, ¿verdad? Yo soy de las que piensa que no hay productos caros y no hay productos baratos. O sea, hay productos con precios más altos y productos con precios más bajos, eso sí. Y también pienso que para todos hay un segmento de mercado y probablemente yo no sea del segmento de ese producto que pienso que está muy elevado su precio, ¿ya? Ahora, aquí no estoy hablando de calidad porque pasa que también a veces me han dicho, pero es que miren lo que pasa es que ese producto, una vez me dijo un alumno, estábamos hablando de pupusas, imagínense, de pupusas. Y me dice el alumno, no, es que esas pupusas, para lo que son, me dijo algo así, pues, son muy caras, me dijo así. Y yo, pero para lo que son, ¿cómo le dije? Es que no son ni ricas, me dijo así. No son ricas y son bien caras, me dijo. Ah, ya le dije yo. Y para usted, ¿qué es caro? Le dije yo, es que valen 1.90, me dijo, algo así, me dijo. Valen 1.90 las pupusas. No me acuerdo si estábamos hablando de la pampa argentina, fíjese. Pero era un restaurante como así, vea, que otro alumno dijo algo de las brumas también, que en las brumas valían como 2.50 o 1.99, no sé cuánto, pero que eran precios más altos y que ni siquiera eran la gran cosa de pupusas, decían ellos. Puedo estar de acuerdo, fíjense, vea, si hablamos del producto como tal, lo que se van a comer, probablemente para lo que cuesta, entre comillas, ellos piensan, es solo una pupusa, o sea, es masa, ya sabemos cómo hacen las pupusas, vea, masa, frijoles, chicharrón y queso, si acaso, si acaso es revuelta, o frijol y queso, o queso. Entonces, como todos sabemos, los ingredientes de la pupusa, probablemente no es que sea fea la pupusa, pero tampoco es que, guau, que extraordinario, porque es una pupusa, ¿verdad? No es una comida gourmet, es una pupusa, bueno, para los salvadoreños, sí, es una pupusa. Entonces, al final, tal vez la pupusa no es que sea fea, pero tampoco es que, guau, que rica, como para pagar 2 dólares por una, cuando usted sabe, pero es que su cerebro como cliente trabaja de esta forma, y yo con eso me pongo 3 en otro lado, ¿sí o no? Así trabaja el cerebro, y no es que la pupusa sea mala, pero su cerebro quiere pensar que es mala para justificar que usted no la puede pagar. Eso es lo que sucede, porque usted no se quiere gastar 6 dólares en 3 pupusas, usted se quiere gastar 6 dólares comiendo 2 personas, pupusa y bebida, si acaso, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿qué es lo que paga este precio individual? No solo paga la pupusa, si me la voy a comer a la bruma, ¿qué estoy pagando? No estoy pagando solo la pupusa, estoy pagando que estoy en un restaurante de lujo, con una vista impresionante, con un clima agradable, y que me estoy comiendo la pupusa en un plato de vidrio, con una cristalería excelente, que hasta cubierto me van a poner. Entonces, váyase a una pupusería normal, usted va a agarrar un plato de esos de, que le ponen el papel para que no se le salga el curtis de la salsa, ¿vea? Entonces, el papel este de, no sé cómo se llama, el de cocina. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos pagando? ¿La pupusa? ¿O todo lo que comerse una pupusa en las brumas conlleva? ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene el tema de la determinación de precios. Alguien, alguien de las brumas no puede decir, voy a dar tres pupusas por un dólar. No se puede, porque ellos tienen que pagar ese local tan enorme que tienen, ese montón de meseros uniformados y especializados que tienen, ¿verdad? Entonces, es una cosa que a veces los clientes no vemos o no queremos ver, porque está como a la vista y no se valora. Entonces, por eso yo siempre pregunto en este tema, vaya. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, cualquier restaurante, imagínense cualquiera, el que usted elige cuando va a ocasiones especiales y que usted sabe que no va a ir tan seguido. El que elige porque de verdad una vez al año no hace daño. Pensemos en un restaurante así. ¿Qué es lo que usted valora de un restaurante así? ¿Por qué solo va una vez al año? Por ejemplo, hablemos de restaurante de la hacienda. ¿Conocen el restaurante de la hacienda? ¿O han escuchado de ese restaurante? Ese restaurante, si por algo se caracteriza, es porque tiene precios altos, pero al mismo tiempo tiene un producto muy aceptable, muy agradable para el precio que tiene. Además, las instalaciones son bonitas, está ubicado en una buena zona, tiene un buen estacionamiento, tiene meseros de altura, con una gran experiencia en el servicio al cliente. Manejan una calidad de carne muy buena, etcétera. Además de los vinos con los que se acompañan, etcétera, etcétera. Entonces, el restaurante tiene precios altos. Entonces, habemos un segmento de mercado que no vamos a ir a comer ahí todos los fines de semana. Con que no vamos ni a la pizajada todos los fines de semana, ¿verdad? Mucho menos vamos a ir a la hacienda. Pero hay un segmento de mercado que sí, que ahí se reúne a hacer negocios, que va una vez por semana o hasta más. Unos desayunan ahí y el lunes están desayunando ahí, el miércoles cenando y el sábado almorzando. Ahí, tres veces a la semana. Ahí, pero existe un segmento que sí puede pagar este tipo de servicio. Entonces, yo pregunto, cuando nosotros vamos una vez al año, ¿por qué vamos? ¿Qué es lo que realmente estamos pagando? ¿Estamos pagando el comer una buena carne en un buen lugar? ¿Estamos pagando la atención al cliente? ¿Estamos pagando el estatus de poder ir y subir mi foto que fui a comer ahí? ¿O qué estamos pagando? A ver, esta pregunta la pongo al aire. Quien quiera la puede contestar. ¿Qué es lo que pagamos cuando vamos a un lugar así? A ver. ¿O vamos con aquel pesar que hasta la comida nos cae mal porque sabemos que estamos gastando de más? A ver, ¿qué pagamos? Vamos a ver quién quiere dar su aporte. Vamos a ver, Sandra. ¿En lugares así uno paga estatus? Estatus, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver, Guadalupe. Yo creo que aparte del estatus, también pagamos la experiencia. Experiencia. La experiencia de ir. Ahí lo mismo dice Cintia, la experiencia. Lucía dice la experiencia del servicio. Muy bien. Ahora voy a hacerles otra pregunta. ¿Qué es lo que va? Siempre con el ejemplo de los restaurantes. ¿Qué es lo que más valoramos? Por ejemplo, cuando vamos a un lugar, dejemos si es alto en precios o bajo en precios. Cualquier lugar. O sea, usted va y pide su comida, pero el mesero lo atendió mal, pero la comida estaba muy bien. O al revés, la comida estaba fea, pero el mesero lo atendió de maravilla. O sea, ¿a qué le da usted una segunda oportunidad? ¿A la atención al cliente o a la comida? Estamos de acuerdo todos que todos queremos que las dos cosas se nos presenten, ¿verdad? La atención. Todos queremos la comida buena y una buena atención, pero suponiendo, haciendo un caso hipotético, ¿verdad? Dice Marto, la atención al cliente. Dice Willy, la calidad del producto. Dice Magaly, atención al cliente. Willy dice comida. Sería la calidad del producto también. Ah, no, por eso lo digo. Es que todos estamos de acuerdo que nos gustaría las dos cosas, obviamente. Bueno, pero hipotéticamente hablando, solo pudiéramos tener una cosa que preferimos. Una buena comida o una buena atención. Vaya, ahí la fórmula es diferente. Una buena comida o una buena atención. Ya le doy la palabra a Roxana. Dice Patricia, la limpieza es lo primero en que ella se fija y en la atención al cliente. De ahí Lucía dice la atención al cliente. Jessica dice la comida. Isa María dice por la atención le daría otra oportunidad. La comida, dice Rosa Evelin. Karen González dice atención al cliente. Lo primero y si la atención es terrible, no regreso. Excelente. Vamos a ver qué dice Roxana. Hola, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que para mí es dependiendo el costo. ¿Por qué? Porque si el costo es mayor y la comida no vale lo que pide, no le doy una segunda oportunidad a la comida. Aunque lo hayan atendido bien. Aunque me hayan atendido bien. Pero si el costo es alto y la comida no lo vale, no vuelvo. Pero para mí, si me dieran a elegir entre las dos, elegiría la atención al cliente. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que si me trataron una vez mal en ese lugar, yo no me asomo por ahí. Independientemente la comida sea buena o sea mala. ¿Por qué? Barata, aunque sea el precio bajo o alto, si lo atendieron mal. No vuelvo. No vuelvo. ¿Por qué? Porque para mí, nosotros como vendedores, como servicio al cliente, somos quienes conectamos al cliente con la marca. Entonces, si mi atención es mala, o sea, yo conozco varias personas de que aunque la comida sea buena, si la atención es pésima, no regresan. Y yo soy una de esas personas. Si la atención es pésima, yo no regreso a ese lugar por más bueno que sea. Entonces, yo creo que pesa más la atención al cliente, porque es el nivel de experiencia que el cliente se lleva al lugar. Ok, muchas gracias, Roxana. Sí, miren qué bonito cómo se ha generado el debate en el chat, porque hay muchos que dicen, no, yo la comida, no, yo la atención al cliente. Y otros que dicen, no, las dos cosas. Todos estamos de acuerdo en que nos encantarían las dos cosas, ¿verdad? Pero estamos poniendo un caso hipotético en donde la comida es mala y la atención es buena, o la comida es buena y la atención es mala. Yo, ahora le voy a dar mi punto de vista. En lo particular, yo pienso un poquito así como la mayoría y como Roxana. Yo prefiero una buena atención. No quiere decir que me agrade que me sirvan comida mala, no. No, pero sí le puedo dar una segunda oportunidad a un chef, pero nunca le voy a dar una segunda oportunidad a un mal servicio. Jamás. Si usted a mí me atiende mal, yo me voy a ir de su restaurante, no voy a volver y aseguro, y le aseguro que voy a hablar mal de su restaurante con mis alumnos. Es que miren, a mí me gustaría dar un rótulo aquí de que diga mercadóloga, doy clases para que me traten bien. Bien, yo se lo prometo, yo voy a ponerlo de mal ejemplo en mis clases. Si supieran con tantos alumnos que yo hablo a diario, les aseguro que me sentaran en las VIP todas las veces que llego y me atendieran en 10 minutos lo más. Yo voy a darle mala publicidad boca a boca, nunca voy a escribir nada en el Facebook, pero probablemente si me preguntan, no lo voy a recomendar. ¿Verdad? Entonces, ya le doy la palabra a los urdes. Entonces, ¿por qué? Yo soy de las que piensa, vaya. Si yo me llego a comer un buen plato de comida, deje el precio, deje que cuesta, puede costar 2 dólares o 20 dólares el plato. Si yo me voy a comer un buen plato de comida, no importa el precio, puedo comerme algo muy, muy rico con 2 dólares y puedo comerme algo muy, muy rico con 20 dólares. Dependerá del lugar. Pero, ¿de qué me sirve a mí comer tan bien y que el mesero me llegue a aventar el plato? ¿Verdad? O que me hagan esperar 2 horas por ese plato. O que cuando yo lo llamo me llegue a atender con mala cara, no me sonría, no se presenta. Yo no puedo. Yo les puse el ejemplo ayer de la pizza. A mí me encantó como me atendió el muchacho y por ende estoy en desacuerdo total con los robots en ese lugar. Entonces, yo, pero esa soy yo. Probablemente hay gente que dice, no importa, yo si estoy comiendo rico, no me importa que me lleguen a tirar la comida en la mesa. ¿Verdad? O que me digan, aquí está su plato. Y que le estén gritando, pero no importa porque el plato es rico, no me importa que me griten cuando me lo entregan. No, yo les aseguro que ni se lo quisieran comer si alguien les habla feo. Vamos a ver qué dice Lourdes. Lourdes, Lourdes, Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Yo creo que también depende mucho de dos cosas. Primero, ¿qué es lo que uno va buscando? Si yo quiero una buena experiencia, valoro la experiencia, aunque la comida no sea como que tan buena. Ajá, tan rica. Ok. Yo me quiero ir a dar una vuelta a, no sé, a los planes terrenderos porque quiero ir a los planes. Puedo comer en cualquier bufusaría siempre y cuando sea ahí. Entonces, ahí voy por la comida. Y otra cosa es ir por cómo me hace sentir. A veces nosotros llegamos a un lugar y vamos tantas veces porque la persona que nos atiende ha sido buena onda con nosotros y se esfuerzan a atendernos. Y entonces hasta allá ya le sabemos el nombre y lo tratamos así con esa cordialidad y regresamos por cómo nos han atendido. Ahora bien, ese sentimiento de cómo nos ha atendido también tiene mucho que ver como nosotros somos como clientes. Si yo llego con una actitud mala, si yo llego con una actitud prepotente, por muy buena gente que sea la persona que me va a atender, me va a tener que tratar mal porque no va a, o sea, si yo lo estoy tratando mal, me va a tratar mal a mí. Entonces, también nosotros como clientes tenemos que llegar de una forma agradable. Entonces, la atención al cliente es algo bien subjetivo porque también depende de mí, de mi actitud como cliente. Ok, fíjese que ahí los urdes, voy a diferir solo un poquito con usted, con el tema de la atención al cliente. ¿Y por qué? Porque yo capacito gente en esta área. Y sí, tiene razón, ¿verdad? Es cierto, a veces los clientes, y ahí me voy a agarrar también de lo que puso Henry Antonio en el chat. Interesante conocer el tipo de consumidores que somos, dice Henry. Y agarrándome un poco de esta frase y de lo que usted menciona, sí hay una gran tipología de clientes variada y un montón de clientes tienen diferentes características, pero las personas que nos dedicamos a la atención al cliente, tenemos que conocer cada tipología, cada característica de este tipo y cómo lo voy a abordar. Ahora, ¿en qué difiero con el comentario de los urdes? En la parte donde dice, si yo llego de malas, por decir algo, si yo llego de malcriada con el mesero, pues así me va a tratar el mesero. Ahí es donde difiero un poquito, porque los meseros, digamos en este caso que estamos hablando de restaurantes, son los expertos, son las personas capacitadas. Y ojo, no estoy diciendo que el cliente siempre tiene la razón, porque esa frase para mí no existe, pero sí dejar claro que aunque el cliente llegue de pedante, de malcriado, malas pulgas, ahí vea usted, porque hay una gran tipología, ¿verdad? Está el egocéntrico, está el malcriado, está el grosero, está el contento, está el tímido, bueno, hay una gran tipología. Entonces, si yo me encuentro con un cliente grosero, ay, yo también le quisiera mentar hasta a la mamá, vea, cualquiera. O sea, todos, todos como seres humanos queremos reaccionar igual, porque una acción genera una reacción. Y si a usted lo están tratando mal y usted está haciendo su trabajo, usted quisiera como mesero o como persona encargada de atención al cliente, contestarle igual al cliente. Pero la diferencia es que usted está preparado para lidiar con ese tipo de cliente. Y aunque el cliente ese no tenga la razón de ser, de llegar a tratar mal a la persona, usted está preparado, usted está capacitado para poder manejar a este tipo de clientes. Ahora, no quiere decir que porque usted tenga un gran máster en esa área, el cliente va a bajarle a su humor. Probablemente no lo logre, pero probablemente sí. Ahí hay un 50-50. Yo he conocido casos de clientes que llegan, pero enojados. ¿Por qué está la mayoría que llegan bravos? Es porque ya tuvieron una mala experiencia con la marca, vea. Yo he conocido clientes que llegan, pero enojadísimos, a reclamar algo. Y la encargada de atención lo atiende tan bien que hasta después salen hasta bochornados del lugar porque ellos entraron todos prepotentes y la persona lo atendió como que era el rey de Inglaterra, vea. Entonces el cliente sale hasta chicado porque, uy, yo cómo le vine gritando a esta bicha y la bicha me atendió bien. Bueno, hay gente que logra hasta eso cuando logra como abordar de manera correcta a esta tipología, vea. Pero no es que usted no tenga razón, lo urde, sino más bien no debería de ser así. Porque sí, sí, probablemente se encuentran gente que si el cliente llega bravo, el asesor que lo está atendiendo le sale peor, vea. Pero no debería de ser así porque, aunque el cliente se lo merezca, estamos capacitados para, ¿verdad?, poder manejar esas situaciones. Se supone que deberíamos de estar capacitados para poder manejar esas situaciones. Le voy a dar la palabra a Blanca, después a Luis, después a Roxana. Blanca. Buenas noches, gracias. Gracias, pues en el caso particular de los alimentos, yo considero que como en la idea de las necesidades y lo que voy buscando es alimentarme, pues para mí lo principal es que la comida esté rica, ¿verdad?, porque es lo que voy buscando como necesidad principal. Creo que el extra es la atención y si en lo particular yo preferiría que la comida esté bien, ¿verdad?, aunque la atención no sea la excelente. Ahora bien, yo he tenido experiencia porque generalmente compro cosas de maquillaje en lugares de mayoreo y sí me sucedió ya hace un par de años que yo compraba en un lugar donde era muy famoso, los precios eran más accesibles comparados a otros, pero la atención era pésima. Entonces, yo decidí ya no comprar ahí, aunque tuviera que ir a pagar más en otro lugar, pero se trata de otro producto y yo sí iba más que todo por la atención, porque yo necesitaba, por ejemplo, asesoría, ¿verdad?, del producto. Entonces, sí necesitaba una experiencia diferente y no llegar y que me ignoraran en el almacén como que solo llegaba a pedir, sino que llegaba a consumir, ¿verdad? Como que llegaba pedriciado. Sí, entonces yo definitivamente decidí, bueno, mejor voy a pagar más, pero voy a un lugar donde sí me prestan la atención que yo necesito y sobre todo pues me van a asesorar en cuanto a los productos que voy a comprar. Excelente, muchas gracias. Y es que eso es lo que sucede. Hay clientes, vaya aquí porque estábamos poniendo el ejemplo restaurante, pero ya cuando Blanca pone el otro ejemplo, ella dice, yo preferí pagar más que seguir aguantando que me trataran mal. Imagínese hasta el nivel que puede llegar a afectar una mala atención. Vamos a ver qué nos dice Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, en cuestión del restaurante, yo pienso, ¿verdad?, que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿verdad? Porque así como usted dijo que usted volvería a darle una segunda oportunidad al chef, pero en realidad en unas capacitaciones que he tenido, siempre enfocan que la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad? La primera impresión es la que el cliente se lleva. Y tanto como atención al cliente o una comida mala puede hacer que el cliente ya no regrese. Correcto. Y por lo segundo, ¿verdad?, que se anda compañera de que si un cliente llega pésimo, yo he andado en ruta y yo tenía de cartera de clientes a 80 clientes diarios que yo visitaba. Y uno le hace el carácter al cliente. En verdad, no es que el cliente llegue enojado y enojado debe estar, sino que uno le hace el carácter al cliente como uno lo está atendiendo, porque yo tenía compañeros de otras marcas que andaban distribuyendo ahí mismo, ¿verdad? Y me comentaban que había una señora que la salía enojada y que cómo me salía a mí. Y sinceramente yo nunca... ¿Usted le salía bien contenta? Correcto. Porque él igualmente cómo le salía, ¿verdad? Por eso yo digo que uno le hace el carácter al cliente. Como uno atiende al cliente, a veces yo llegaba y quizás estaba peleando con su hijo, con el esposo, pero ya al verlo a uno que llegaba contento, con ánimos, le contagiaba eso al cliente, ¿verdad? Aunque quizás cuando uno se fuera de ahí seguía peleando con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Correcto. Pero uno le hace el carácter al cliente cuando está atendiendo, ¿verdad? Por eso llama atención al cliente, ¿verdad? Porque uno atiende al cliente de la mejor manera para que a él forme como un espejo, para que a él se le contagie lo que uno lleva, los ánimos que uno tiene. Correcto. Gracias, Luis. Sí, es que eso es lo que pasa también con este tema de la atención al cliente. Cuando lo queremos, por ejemplo, ubicar con el tema de la 4P, es importante también que nosotros conozcamos bien nuestro producto, ¿verdad? Y que sepamos también cómo funciona. Y por eso es importante conocer el concepto de marketing, porque hay que conocer a nuestro cliente. Y lo que dice Luis es muy cierto. En este caso, cada cliente tiene su personalidad. Y va a depender también de la persona que esté atendiendo al cliente, cómo el cliente también le va a salir. Ahora, vuelvo y repito, la mayoría de los clientes enojados o malcriados, es porque ya les ha pasado algo también con la marca. Es una mala experiencia. Y borrarles ese cassette dependerá de quién lo atienda y cómo le resuelvan su inconformidad. Porque la mayoría de veces, un cliente enojado es por una inconformidad. Ahí hay que detectar cuál es, por qué ha sido, aunque no niego que de repente hay unos que son malcriados, prepotentes, pero tampoco, si nos vamos a porcentualmente hablando, no es mucho. O sea, son la minoría. Voy con Roxana y después le doy la palabra a Sandra. En esa parte que comentaban los compañeros, ¿verdad? De lo de atención al cliente y si el cliente sale molesto. Lo que dijo la compañera. Nosotros en la empresa mantenemos una frase y es, ¿quién se nos apierde? ¿Por qué? Porque muchas, bueno, manejamos dos frases. No tomar nada personal y ¿quién se nos apierde? ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía compañera, a veces el cliente o ha tenido más experiencias con esa marca o con otras marcas o con otra empresa y le sale a uno, sí, a la defensiva. O muchas veces tiene sus equites problemas y usted le llama a ese momento y con usted se desquita. Entonces, si yo le salgo así a ese cliente, ese cliente cuando alguien más le pregunte ¿cómo te atendieron aquí y acá? El cliente se va a desahogar. Y esa es mala publicidad de boca a boca que es la más fuerte para la empresa. Entonces, al final, ¿quién pierde? La empresa porque pierde ese cliente que tuvo una mala experiencia con la atención al cliente. Entonces, nosotros manejamos esas dos frases en empresa. O sea, ¿quién se nos apierde? Y no tomar nada personal. Entonces, por eso yo a veces cuando me pasa eso, respiro, aunque lo quiero agarrarte en la cabeza, respiro y me calmo porque si no, un caos. Y eso es cierto. Agarrar las cosas personales es el peor error. Muy buena frase. Mire, qué bueno porque se automotivan. Ahí pueden reaccionar diferente. Vamos a ver qué nos dice Sandra. Yo le quería comentar una experiencia que tuve que marcó bastante porque yo empezaba a trabajar. Ajá. Al inicio, bueno, no sin experiencia, uno trata de ser lo más amable posible, que he tratado de siempre mantener el trabajo. Pero en ese momento era mi primer trabajo y estaba en una panadería bastante grande. Había una persona que llegaba todos los días y pedía una cantidad grande de pan, pero ella siempre llegaba con un semblante bien molesto. Y todas mis compañeras huían en atenderla. No la querían atender. Ajá. Y es cierto, la señora era bastante pesada, pero nadie la quería atender y cuando la atendían la trataban un poquito mal. Ajá. El detalle fue que cuando me tocó atenderla a mí, traté de atenderla lo más amable posible. Incluso como eran cajas, cajas llenas de pan, llevaba como dos o tres cajas, le ayudé a llevárselas al carro y ya estando ahí me dijo ella, miren, me dijo, y aquí que es obligación que sean todos amargados, miren. Y solo me le quedé viendo, ¿verdad? Y me marcó mucho porque me dijo, usted es la única persona que me ha tratado bien, a pesar que yo siempre vengo aquí. La señora seguía llegando, no sé si la mandaban o si era porque a ella en sí le gustaba el pan, pero ella seguía llegando. Y ella llegaba con una mala actitud por la misma actitud de mis compañeros. Por cómo la recibía. Exacto. Y ellos iban a atenderla sabiendo que era un cliente de los más importantes. De los que siempre compraban y un gran montón. Sí, correcto. Imagínese, ahí es donde cabe lo que dice Luis, ¿verdad? Y lo que decía Logurde. O sea, probablemente no era ella el problema, ¿verdad? Si no era que, qué sé yo, una vez llegó ella seria y se encontró alguien más serio que ella y entonces se empezó a generar esa fricción y después la etiquetaron también a ella de pedante como cliente y todas se hicieron como un prejuicio también de la clienta, pero usted no. Entonces ahí logró como lo que dice Luis, ¿verdad? Adaptarse al carácter de esta clienta y la clienta darse cuenta que pues usted era diferente también, ¿verdad? Y con usted entonces ella también fue diferente. De lo que hablaba Logurde, o sea, una reacción genera, una acción genera una reacción. Y ahí a saber quién de los dos empezó, no sé si fue la clienta o fue alguna de las que la atendió anteriormente, pero alguien tuvo que haber empezado para que a la clienta se le hiciera como esta etiqueta, ¿verdad? Pero fíjense qué bonito poder compartir todos estos ejemplos porque ahí, aunque ustedes no lo crean, ya hicimos la aplicación de las 4P y ya se van a dar cuenta por qué. La importancia en el tema de la atención al cliente y amarrada con el producto es algo que, como decían algunos compañeros ahí, si una cosa no está amarrada con la otra, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Obviamente todos salimos pensando en que nos atiendan bien y nadie sale a comer pensando en que ay, ojalá que la comida esté rica y que me traten mal, vea. Nadie se va pensando así. Creo que todos cuando decidimos comer fuera e invertir en un entretenimiento en la calle que implique un tiempo de comida, lo hacemos pensando en comodidad, en sentirnos bien, en comer rico, en no tener que cocinar en la casa. Entonces vamos buscando como un montón de cosas y pagamos por que nos den un buen producto, que dentro del producto va el tema del servicio, la atención, que nos den un buen precio, o por lo menos uno razonable a lo que voy a comprar o a consumir, que esté ubicado en un lugar donde yo me sienta seguro y ahí va el tema de la plaza. Y, por supuesto, si voy a ir ahí es porque ya conocí su promoción, su publicidad, ya alguien me habló de este lugar y por eso me ha llamado la atención ir y poder invertir mi tiempo y mi dinero en un lugar así. Sí, entonces el marketing mix está incluido en muchos rubros comerciales porque es el conjunto de herramientas y tácticas del marketing que son controlables, que la empresa tiene que combinar para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. ¿Quién es el mercado objetivo? El cliente. ¿Ya? Entonces vamos a ver una por una rapidito. El producto es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Un bien, un servicio, un lugar, una persona o idea es parte del producto. Muchas veces tienden a decir el producto es una cosa y el servicio es otra. No. El producto abarca el bien y el servicio. ¿Cuál es el bien? El que se toca. ¿Cuál es el servicio? Lo que no se toca. La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios que el cliente va a obtener por adquirir mi producto. ¿Cuál puede ser el producto? Puede ser un teléfono que se toca, puede ser un servicio de internet que no se toca. ¿Qué es lo que debe abarcar o qué valor suministramos acá? Debe de tener una marca, debe de tener un logotipo, un nombre, un diseño, una calidad. Tiene que tener sus características para poder hacer una presentación adecuada, tamaño, formato, variedad, servicio, garantías, etcétera. Todo eso abarca el producto. Cuando hablamos de la plaza, aquí, pero aquí es donde les dije que estaba al revés, vean. Aquí debería de estar el precio. Miren, porque vamos a decirlo en orden. Teniendo el producto, podemos determinar un precio. Es el importe monetario o elemento de utilidad que debe pagar un cliente para obtener el producto. La combinación de las otras tres P's, que es el producto, la plaza y es la promoción, determina la percepción que el cliente objetivo tiene del valor de mi producto en un contexto ya más competitivo determinadamente. Bien, el valor percibido va a representar el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. Valor percibido de cuentos, créditos, periodos de pago. ¿Cuál será el precio eficaz? El precio justo. El precio, porque miren, también hay lugares y no vamos a dejar de negar esto. Hay lugares que de verdad ponen unos precios que usted dice, no, hombre, qué exagerados. Y los clientes se sienten hasta que lo quieren estafar. El cliente se siente estafado. Y no le voy a dar la razón al cliente en este caso, pero tampoco se la doy del todo a las empresas, porque, vuelvo y repito, esta empresa probablemente tiene estos precios excesivos porque tiene un segmento de mercado que sí lo puede pagar. ¿Ya? Entonces, pero encontrar ese razonamiento o hacerle ver ese razonamiento al cliente que no lo puede pagar es casi imposible. Entonces, siempre vamos a tener una minoría de un 20% de nuestros 100% de clientes, probablemente vamos a tener un 10, un 20% de clientes que van a creer que yo doy caro. Siempre va a haber algo. Siempre van a haber clientes que piensen así. Entonces, probablemente nosotros que ya estamos estudiando esta área, ahora veamos con otras perspectivas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es diseñadora gráfica y ella hace un trabajo de calidad, como no les puedo explicar. A ella yo le pido un trabajo, a ella normalmente la contrato para la piñata de mi hija y le digo, mira, la temática va a ser esta y quiero que me hagas eso. Y eso, y eso, y eso. Y me lo hace. Ahora que estoy en las cosas de la pastoral del colegio de mi hija, mira, necesito esto para el mural. Y me lo hace. Pero yo ya sé que me va a cobrar alto el precio. Y que yo pudiera encontrar otro lugar, otra imprenta, porque ella tiene una imprenta porque es diseñadora gráfica y ella se los diseña y tiene su negocio. su negocio, pero yo sé que yo pudiera encontrar otra más grande que me diera más cómodo los precios. Pero, ¿cuál es la diferencia con ella? Primero, que tiene un buen producto, me da un buen producto. Ella como que se metiera en mi cerebro. Cuando yo le digo, mira, necesito esto, ella pareciera que se me mete en el cerebro y me ve la idea y ve a través de mis ojos de cómo yo espero que se va a ver lo que me va a entregar. Ahora, fíjense bien, uno, dos, cierto, en el precio, ahí es donde hago el choque porque siempre me cobra bien alto a comparación de otros. Pero yo, pero ahí es donde yo voy, pero yo soy mercadóloga y por eso quizás se me hace más sencillo entenderlo. Y yo es como, bueno, pero me entrega calidad, me entrega lo que quiero, más de lo que espero, me supera las expectativas toda la vida. Además, está ubicada bien cerca de mi casa, aquí por la flor blanca. Y además, ella se promociona cuando, porque yo conozco su trabajo, sus redes y todo, y yo sé que trabaja para marcas grandes, fíjense. Y ella, ella con lo que hace, se promociona sola. O sea, su trabajo que entrega se hace publicidad porque entrega calidad. está. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, sí, me puedo encontrar un lugar que me va a dar más cómodo porque quizás trabajan como más masivo porque son más grandes, pero no me van a entregar la calidad que ella me entrega por lo mismo. Porque ella es una empresa más pequeña y es una personalización que tiene con cada cliente que yo no me quejo de eso. Pero ustedes podrán pensar, pues, pero usted porque es mercadóloga, ya lo entendió, pero hágáselo entender a otro cliente y es que ahí es donde viene el tema del trabajo. Es decir, ¿qué es lo que usted paga? Pues, como cliente, ¿qué paga? ¿Calidad o que la saquen de un apuro? Porque si paga porque la saquen de un apuro, ok, vaya a hacerlo lo más barato. Pero si paga calidad porque eso la define y la representa, yo estoy hablando que la contrato para las piñatas. O sea, yo lo hago porque quiero quedar bien con mis invitados que tienen detalles con mi hija. No le puedo dar cualquier cosa, pues, ¿me entienden? Entonces, es como, ¿qué es lo que pagamos realmente? Y si les dijera lo que manda a hacer, les diera risa, pero realmente a mí me gusta que se me vea bonita mi mesa de dulces, ¿verdad? Entonces, a la par del pastel. Entonces, yo pago porque ella me diseñe los stickers que van a ir en las palomitas, que me haga las cajitas de las palomitas, que me haga la cosita donde van a ir los cupcakes, que me haga los dibujitos que van a ir metidos en el cupcake, o sea, cositas así, pero que vayan con la temática de la piñata. Eso por darle un ejemplo, ¿vea? Usted paga, pensar, mi esposo me dice, ay, no, no gastes en eso, pero yo pienso en, como ya sé que me van a criticar, que me critiquen bien, entonces uno dice, no, pero es que yo lo hago para complacer a los invitados, ¿para qué? Porque mi hija ha pedido esa temática y porque mi hija, si se la voy a celebrar, se la voy a celebrar bien, si no, no le hago nada, ¿vea? Entonces, es como, ¿qué es lo que pagamos? Probablemente en otras cosas no voy a gastar igual, entonces, ahí es donde viene ese tema, ¿verdad? Que a dónde, como poner en una balanza, si hay, si hay empresas que puede ser que tengan precios más excesivos, pero como clientes tenemos que entender el por qué, como fue el ejemplo de irnos a comer pupusas a las brumas, ¿usted por qué va a las brumas y va a pedir pupusas? Porque, ahí va a desayuno, pero se tiene ganas de comerse una pupusa, ahí la pide, pero la está pidiendo y está teniendo una vista impresionante con un clima agradable, se toma el chocolate caliente sin sentir calor porque ahí hace frío, entonces, y usted va a una pupusería de la esquina de la colonia y ni siquiera come ahí porque mucho calor, mejor la pide para llevar a la casa, ¿verdad? Entonces, usted cuando llega a su casa se la sirve en un plato, ese plato después lo lava, entonces, si hacemos números, gastamos en agua, en jabón, desgastamos el plato, todo eso nosotros no lo vemos, pero cuando estamos, pero cuando ya estamos estudiando esta parte, sí, hay cosas que nos hace pensar más, analizar más, y todo ese rol. La plaza es la parte fundamental de la distribución o lugar donde se van a realizar las actividades, donde se va a situar el producto que se va a poner al alcance de los consumidores. se puede eliminar un estrato del canal, pero no las tareas que este estrato ejecuta. Tenemos que tener canales definidos de distribución, puntos de venta, logística para este tipo de, si vamos a manejar traslados, transporte, si vamos a dar envíos a domicilio, hay que diseñar bien el canal y cómo se va a gestionar dentro de este canal. O sea, aquí lo importante es preguntarnos cómo voy a hacer llegar el producto al mercado. De ahí está el tema de la promoción, ya es la comunicación de marketing, es el medio por el que se intenta influir en las actitudes, en los comportamientos del público objetivo, que sea a favor de los productos que vende la empresa, lo que la empresa ofrece. Sus objetivos son informar, persuadir, recordarle al cliente la existencia del producto y servicio. Aquí hacemos publicidad, hacemos promoción de venta, podemos generar eventos y experiencias con los clientes también, relaciones públicas, marketing directo, venta personal. Pero acá es cómo va a conocer el producto el cliente, el público. O sea, aquí yo tengo que pensar cómo yo voy a hacer que este cliente me reconozca a mí como cliente. Eso es lo que yo tengo que pensar en esta P. De ahí vienen las cuatro P del marketing mix, las nuevas, que estas hay más, fíjense bien, pero aquí vamos a manejar cuatro, pero hay unos, hay mercadolos que dicen que son siete y otros que dicen que son diez, que las relacionan con el tema del marketing digital. Aquí voy a dejar una tarea, las nuevas cuatro P del marketing mix dice que son la personalización, la participación, el peer-to-peer y las predicciones modeladas o predicting modeling. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer de estas cuatro, investiguen y mañana las vamos a compartir aquí en clase para ver qué encontraron. ¿Verdad? Vamos a ir ya aquí les voy a mostrar este video, pero déjenme dejar de compartir un momentito porque si no, no puedo activar el audio. Hay compañeros que no pueden entrar a la sala. ¿Por qué Rosa Evelyn? ¡Ay no, Dios mío! ¡Qué tarde vi esto! ¿Será que andan en otro enlace? Si no tienen que informar qué les está sucediendo, que no los deja entrar en el chat para que lo vea Jorge. ¿Por qué? Ah, ok. Bien. Acá les voy a poner este video para que complemente un poco lo que hemos hablado. En el año 1950, Neil Borden, profesor que impartió clases durante 40 años en la Harvard Business School, detectó 12 conceptos como las preocupaciones más comunes de los responsables de marketing de las empresas. La idea era detallar en un listado sencillo una serie de tareas y áreas en las que dicho responsable debía actuar para mejorar sus resultados de marketing. Este es el listado original publicado por Borden en 1950. Diseño del producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, packaging, exhibición o PLV, servicio, distribución, investigación. Esta lista de 12 conceptos fue simplificada por McCarthy, profesor de la Michigan State University, en 1960 a los cuatro elementos clásicos o cuatro PES. Producto, precio, punto de venta o distribución y promoción. 1. Diseño del producto, proceso mediante el cual las empresas desarrollan productos que en una fase posterior comercializarán con el objetivo de satisfacer necesidades de los consumidores. 2. Precio, es el pago que permite la adquisición de un producto o servicio. Generalmente se expresa en unidades monetarias. La empresa debe fijarlo teniendo en cuenta la estructura de costes de la compañía, las variables del mercado, por ejemplo, la competencia, el posicionamiento que se pretende lograr con el producto, la percepción del consumidor. 3. Marca, es el proceso de construcción de una marca por medio de la administración estratégica de una serie de atributos que permiten el reconocimiento de la misma por parte de los consumidores y demás agentes que actúan en el mercado. Atributos a tener en cuenta en la construcción de una marca. Nombre, identidad corporativa, posicionamiento, lealtad de marca, arquitectura de marca, es importante no confundir el valor de marca con el valor de una compañía ya que son conceptos independientes. 4. Canales de distribución son las vías a través de las cuales una empresa hace llegar su oferta, productos o servicios al consumidor final. Podríamos hablar del sistema que permite a las empresas trasladar los mismos desde el lugar de producción hasta el lugar donde se produce la transmisión de la propiedad al consumidor. 5. Venta es el conjunto de actividades realizadas por el equipo de ventas para lograr la compra de los productos o servicios de una compañía por parte de un consumidor. 6. Publicidad Las empresas necesitan decirle a los consumidores que tienen lo que necesitan, así como transmitir los cambios que experimentan para ser consideradas como una opción en el momento de la compra. El objetivo de una campaña publicitaria puede variar dependiendo de la estrategia de la compañía. Estos son algunos ejemplos. Dar a conocer un nuevo producto o servicio, facilitar la labor del departamento comercial por medio de un aumento en el reconocimiento de la marca, mejorar la imagen de un producto o marca, reposicionar un producto o marca. 7. Promociones son el conjunto de técnicas, estímulos y acciones limitadas en el tiempo que una empresa pone en práctica para alcanzar unos objetivos específicos premiamente definidos. Este tipo de acciones pretenden un aumento de las ventas a corto plazo, lo cual se consigue por medio de incentivos que motivan a los consumidores para la adquisición de los productos o servicios. 8. Packaging Es la combinación por medio del diseño y la técnica de diferentes materiales con el objetivo de poder almacenar, distribuir y utilizar un producto, logrando además que sea atractivo para el consumidor y obtener el posicionamiento deseado por parte de la marca. El packaging debe también lograr una identidad propia para el producto y una diferenciación de la competencia en el lugar de venta. 9. Publicidad en el punto de venta PLV es la publicidad realizada en los lugares donde se comercializa el producto o servicio. Las tácticas de PLV pueden ser puestas en práctica tanto por el fabricante como por los distribuidores. Algunos ejemplos Displays Acciones a través de la megafonía Métodos audiovisuales Stoppers Cintas de lineal Cartelera 10. Servicio El nivel de servicio es el conjunto de acciones que ponen en práctica al fabricante el posible distribuidor y el comercializador con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Es fundamental para las empresas medir y valorar el nivel de satisfacción en cuanto a servicio por parte del cliente. Un buen producto y un mal servicio pueden hacer mucho daño a cualquier organización. 11. Manipulado El manipulado de productos es un área fundamental de la logística. De esta parte del proceso depende en gran medida el estado y la apariencia con la que llegará finalmente el producto al consumidor final lo cual tendrá sin duda una gran influencia en las ventas logradas finalmente. 12. Investigación Incluida en la lista original de Borden la investigación se considera un proceso mediante el cual las empresas y organizaciones recogen información que posteriormente es analizada con el objetivo de obtener indicadores sobre la percepción del público objetivo y del consumidor en cuanto a su marca productos, servicios, etcétera. Bien, con este video complementario vamos a finalizar la clase de ahora en cuanto a la aplicación como fuimos viendo todos los ejemplos va a ser mucho más fácil entender un poco en esta parte pues básicamente para aplicarla para que puedan leer la presentación para aplicarla lo que nosotros tenemos es que conocer como estas preguntas de cada P las preguntas de producto que nos tenemos que hacer cuando vamos a diseñar un producto las preguntas de plaza las preguntas de promoción y las preguntas de precio que nuevamente vamos a pasar el precio para acá para que vayan en orden rapidito para el producto cómo se va a ver el producto cuál va a ser el diseño qué le brindará a nuestros clientes cuáles necesidades va a cubrir qué lo va a distinguir en el mercado y cuál va a ser la competencia en cuanto al precio cuánto va a invertir en cada producto qué costos agregados demandará cuáles son los precios de la competencia y cuánto va a pagar el cliente para tenerlo en cuanto a la plaza hay que preguntarnos cómo va a encontrar el producto de nuestros clientes cuáles serán los puntos de venta cómo manejamos la distribución de la competencia cuáles canales usaremos virtuales como el e-commerce o un sitio en internet etcétera y por último la promoción cuál será el cliente potencial vamos a usar marketing tradicional televisión radio revistas diarios o vamos a usar marketing digital sitios web redes sociales email marketing etcétera o los dos o vamos a usar alguno del tradicional pero nos vamos a ir más por lo digital cómo se va a promocionar o cómo se promociona la competencia siempre tengo que saberla recuerden que era una de las funciones del marketing el análisis de los competidores y qué resultados vamos a obtener de esta promoción esas son las preguntas que debemos hacer a la hora de aplicar las 4P dentro de un producto que vayamos a crear o que queramos comercializar nos vamos a quedar hasta aquí la tarea para mañana es nada más leer sobre las nuevas 4P si encuentras más de 4 no hay problema estas 4 son las principales que deseo que busquen pero si encuentran otras 3 más o 5 más ahí las comparten no hay problema siempre es interesante escuchar los aportes que encuentran en cuanto a lectura se trata nos vemos mañana mañana siempre vamos a la misma hora de 8 a 9 así que váyanse a descansar les agradezco la comprensión por haber estado conectados una media hora más tarde y nos vemos mañana se cuidan feliz noche gracias igual buenas noches no va a pasar lista buenas noches no 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 hoy no porque me va a quedar aquí registrado la conexión para ya no quitarles más tiempo mañana un paso gracias hasta luego buenas noches bendiciones eso ahí me están poniendo presente ya